Yo los vi ahí, en esta mesa de aquí. Es un juego, ¿no? Una de las muchachas ahí, se chocaban las manos. ¿No les gustó el 10? No, francamente, medio en broma, medio en serio, como casi todo lo que pasó aquí, porque es un juego. El 10 no les gustó. ¿Qué decidieron hacer para el segundo mes? A ver, ¿qué decidieron hacer? Bueno, existieron dos teorías. La que se decidió fue mantener el 20. La idea, en realidad, era el hecho de bajar a 10 y seguir el juego 10-10 hasta que se terminara. Sin embargo, nos sometimos a votación y la idea era enviarles un mensaje para equiparar el mercado, el precio del mercado y tener ambos algo correcto. Con eso adivino que usted no estaba muy de acuerdo con el 20. No. Se nota, no estaba muy de acuerdo con el 20, pero eso fue lo que decidió la mesa. ¿Era para qué objetivo el 20? Mandar un mensaje. Un mensaje, un mensaje. Mandar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Muchachos, suma precios. Eso es lo que se sabe. Exacto. Suma precios. Ok. Ay, no le dio.